¡Ey! ¡Pas chanería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en septiembre y estamos, después de acabar ya el mercado Hemos vendido muchos jugadores y he gastado 300 millones al presupuesto que teníamos, ¿vale? Para no tener problemas cuando comience el mercado No he podido leer vuestros comentarios sobre el tema de la selección de Francia o esperar a Argentina Así que de momento vamos a esperar, ¿vale? Vamos a esperar Y si llega a Argentina yo creo que voy a aceptar a Argentina O si llega a Argentina, ¿esperaré a que se suba el vídeo? No No, es que no puedo esperar a que se suba el vídeo porque sabéis que he grabado los vídeos con bastante alteración Por si acaso, siempre por si acaso Y... bueno, tendré que decidir yo, seguramente si llega a Argentina me vaya a Argentina ¿Vale? Así que vamos a esperar, no sé hasta cuándo tengo para aceptar a Francia Lo vamos a ver ahora mismo, tenemos hasta el 29 de noviembre No creo que hoy lleguemos al 29 de noviembre, así que espero que llegue la de Argentina Y como veis el tema del presupuesto, bueno, estamos en 1700 millones, ¿vale? He gastado 300 millones dándoselo de prima a Vinicius Y ya está Le he conseguido mantener el mismo sueldo que tenía Dándole una prima de 300 millones, ¿vale? Pero lo importante es que el sueldo no ha subido, ¿vale? Se mantiene el que tenía Bueno, vamos a comenzar en el día de hoy, ¿vale? Vamos a continuar con la liga Liga en la que estamos bastante mal, está afectando este factor titular Llamémoslo así, del que veníamos hablando ya en los últimos episodios Y nos ha afectado clarísimamente, ¿no? Contra Sevilla empatamos en casa Con este equipo suplente que tenemos Y contra el español No, contra Sevilla... sí, contra Sevilla perdimos, creo que lo he dicho bien Contra el español empatamos Y contra la Real Sociedad empezamos perdiendo Es que el factor titular este O llamadlo como os dé la gana Está afectando clarísimamente en estos partidos Mitchell que empata, Skama que hace el segundo Y no me toquen los huevos Es que no me toquen los huevos Le come el tercero, pues ya está, claro, sí, bien Me estaba... me estaba calentando ya, ¿eh? Me estaba calentando ya, porque... Ya habíamos tenido dos partidos hoy Sí, digo hoy, porque yo no estoy grabando el mismo día realmente Ya habíamos tenido un par de partidos Contra Sevilla y el español No queríamos repetir Ahora contra la Real Sociedad, la verdad Vamos ahora al segundo partido De la fase de grupos de la Champions, ¿vale? Primero lo empatamos contra el Copenhague Ahí tampoco lo vamos a rayar Porque ese partido fue fuera, ¿vale? Y tampoco fue con el equipo suplente Fue con el titular Pero ahora sí es importante que ganemos al Borussia Dortmund Y en principio deberíamos ganar al Borussia Dortmund Creo que es en casa Porque contra el Copenhague fue fuera Así que nada, vamos a confiar en que es en casa Y vamos a confiar, yo creo, en ganar al Borussia Dortmund Sin demasiados problemas Vamos al partido, ¿vale? Vamos al partido De momento el equipo titular se mantiene bien Ya hay algún jugador que... Que es veterano Donnarumma tiene 30 Derick tiene 30 Rikipos tiene 30 Awar tiene 31 Y Mbappé tiene 30 Vamos teniendo ya un equipo bastante veterano Dani Olmo Dani Olmo es un jugador que siempre nos toca los huevos, ¿eh? Bazán expulsado, Calegari ha marcado Vizeu se lesiona Bazán estuvo con nosotros, si no me equivoco Rikipos, ¿qué hace el segundo? ¿Siempre nos van a marcar en los partidos en casa o qué? Vinicius el tercero ¿Nos van a marcar siempre que juguemos en casa? Pregunto Pregunto Y vamos a ir al calendario a ver Si de momento eso se cumple Diría que sí Nos han marcado ahora Nos ha marcado la Real Este fue fuera Nos marcó el Español Este fue fuera también Fuera Este de local también nos marcó el Atleti Este de local lo perdimos contra el Sevilla Este lo jugamos Y el del Barça de momento El único partido En casa en el que no hemos encajado Ha sido contra el Barça En el primer partido oficial de la temporada La Supercoma de España En el resto de partidos en casa Hemos encajado gol Aquí estamos teniendo un problema Y no sé cuál es la solución No, no sé cuál es la solución, la verdad Bueno, tema de... Bueno, tema de selección Lo vemos por aquí, vale Tenemos un par de jugadores argentinos Calegari y Valerio Vázquez Tres brasileños Derima Junior Vinicius Tavares Uruguayo Tavo Mitchell Roberts ingleses Belga Dos franceses Valeta Ovar Holandés Española Magatari Mani Teniendo a Ricky Puss Y a David Nava Solo se lleva a Magatari Mani El seleccionador español En fin Bueno, Acuña ha sido cedido Ahí tenemos los jugadores convocados No entiendo que no esté, por ejemplo, David Navas 89 de media Y mejor rateras de juego en este momento No es convocado por la selección española No sé qué está haciendo No sé quién está ahora mismo del seleccionador Pero no sé qué está haciendo No tengo ni idea de lo que está haciendo Bueno, vamos contra el Barça Ricky Puss Marca en el Camp Nou Claro que sí Claro que sí Y ahora un gol de Calegari Que es el region de Messi Y ya Cerramos por todo lo alto este partido El gol de Calegari Cerraría por todo lo alto este partido Ya Calegari le metió tres goles al Barça En la Supercopa Pues el Lima Junior Pues el region de Marcelo Pues vale También me vale 0-2 Vamos a ganar al Barça El que en principio El que en teoría es nuestro máximo rival Al que nos hemos enfrentado ya en esta temporada Tres veces Y hemos ganado 4-0 1-3 Creo que fue la vuelta de la Supercopa Y acabamos de ganar 0-2 No voy a mirar el resultado de la Supercopa ¿Fue 1-2 o 1-3? Creo que fue 1-2 Sí, he dicho antes 1-3 Creo que fue 1-2 Bueno, pues eso 4-0 1-2 0-2 al Barça De momento en tres partidos En los que nos hemos enfrentado Queda como mínimo Otro más En la segunda vuelta De la Liga ¿Y por qué no encontramos al Barça En Champions y en la Copa? Estaría muy interesante La verdad Tener 8 enfrentamientos contra el Barça La verdad es que Sería cuanto menos curioso Cuanto menos curioso Estaría Estaría bien Estaría bien ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no enfrentarnos 8 veces al Barça Y ganar mínimo 7? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Molaría, eh Molaría bastante Y después del Barça El Atlético de Madrid No es que tengamos un calendario fácil La verdad Nos enfrentamos al Atlético Pero ya lo vemos El Barça no es rival Tampoco le será Atlético La cosa es La cosa es Que van a jugar los suplentes Nos va a afectar el factor titular Porque Mi equipo suplente es mejor Que el equipo del Atlético Esto es así, ¿vale? Esto no es Una opinión Esto es un dato objetivo Vamos a ver el once del Atlético Es que Aquí ya no Aquí no entra la opinión, ¿vale? Esto es un juego Y es un juego En el que los jugadores Tienen una puntuación Y objetivamente Hablando Mi once suplente Es mejor Que el once titular del Atlético de Madrid Objetivamente Basándonos En las valoraciones Que he jugado a los jugadores Es así Es así El jugador más destacado del Atlético Es Davo Bueno Davo No sé si es Davo O Davo O como sea Que tiene 88 Y yo tengo A Roberts 91 Davo 91 Vallejo 89 Vázquez 91 Y Mitchell 92 5 jugadores Con más media Que el mejor jugador del Atlético de Madrid ¿Nos va a afectar el factor titular? ¿Vamos a perder el partido? ¿O vamos a empatarlo? ¿Solo porque no están jugando mis mejores jugadores? Pues lo vamos a comprobar ahora Pero es algo que Ya lo hemos visto Nos ha afectado contra Sevilla Y nos ha afectado contra el Español En esta misma temporada ¿Boggan qué marca? ¿Será el primer partido de liga en casa? ¿En el que no encajó gol? No lo sé Mitchell el segundo Vale Perfecto Muy bien Muy bien Davo que selecciona Marca Augustin Valet que hace el tercero Y ya está Se acabó Y se acabó Vale Resueltas Las dudas que teníamos en la liga Victoria frente al Barça de Camp Nou Victoria frente al Atlético de Madrid En el derbi Se acabaron las dudas Volvemos al liderato Vale Bien Esto hacía falta Esto hacía falta Porque después de esos dos partidos Que ya he comentado varias veces Hacía falta Hacía falta un golpe de efecto Y lo hemos dado con estas dos victorias Consecutivas contra el Atlético Además con el equipo suplente Pero es que es lo que digo Es que el equipo suplente Es el segundo mejor equipo del mundo Ahora mismo Vale Eso es así Vale Vamos al Partido contra el Anderlecht Partido contra el Anderlecht El Copenhague lleva cuatro puntos Ojo al Copenhague Entiendo que ahora juega Juega ¿Dónde? Igual juega En casa ¿No? No juega afuera Podría haber jugado en casa perfectamente Podría haber ganado Al Borussia Dortmund en casa Perfectamente Y podría haber acabado La primera vuelta como líder Juega afuera Así que no va Eso no va a suceder Y no creo que acabe dando problemas A la larga Pero Pero oye Ha sumado sus cuatro puntos De momento cuatro puntos Y claramente por encima De un Anderlecht Que no va a clasificarse Para la Europa League Anderlecht Real Madrid Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Es fuera de casa Podríamos ganar Pero no es fácil Calegari marca El primero Sale Valerio Vázquez Un gol de Valerio Vázquez Así para Ganar Pues Calegari Pues Calegari también me vale Me vale Claro que sí 0-2 Con un doblete de Calegari Que nos da la victoria Y nos da Un impulso importante Para acabar siendo Primeros de este grupo En la primera vuelta Jugando solo un partido En casa Hemos sumado Siete puntos Así que Hemos hecho una buena Primera vuelta Tenemos ahora Un doble enfrentamiento Contra el Málaga Uno en la Copa Otro en la Liga Juan Sierra Otro jugador Que puede salir Y que en principio Si nada se tuerce Va a salir 110 80 mínimo A ver Ha ofrecido 75 Así que Como mínimo Debe estar dispuesto A negociar Aunque ofrezca 80 clavados Como mínimo Debe estar dispuesto A negociar Partido contra el Málaga A ver Que hacemos ahora Porque llega la Copa Llega la Copa Llega la Copa Después tenemos al Getafe Aquí pueden jugar Los titulares perfectamente Porque hasta el partido Del Anderlecht Hay varios días Creo que van a jugar A jugar a los suplentes En la Copa Venga, sí Vamos a darle A los suplentes En la Copa Espero que no haya Nada raro A mí solo me queda Confiar en que No va a haber Nada raro En la simulación Espero que no Real Madrid-Málaga Vamos a ver La comparación ahora Dos partidos Exactamente iguales Este lo van a jugar Los titulares El siguiente Los suplentes Si no hay nada raro Deberíamos ganar Los dos ¿Quién marcará Más goles? Pues vamos a verlo ahora Ricky pues hace el primero Paya que el segundo Paya que el segundo Mbappé el tercero Va a haber un cuarto Quizá Mitchell Quizá Mitchell Que ha salido ahí No, Valerio Vázquez Bueno pues Valerio Vázquez también me vale 4-0 Vale, y ahora los suplentes Por favor Por favor, en serio EA No me jodas Vale, EA No, no, no No me jodas Vale, no me jodas Es el Málaga Acá vamos a meterle 4 Con el equipo titular Y el otro equipo suplente Pues es Bastante, bastante mejor Que el Málaga EA no me jodas Vamos a confiar En que EA No me va a joder Real Madrid-Málaga De nuevo Esta vez en la Copa del Rey Partido de ida De 16 avos Como marca en Málaga Me voy a cabrear Se lesiona Rositer Valerio Vale Valerio Vázquez Hace un doblete Rápidamente En 2 minutos Que no asegura nada Pero con gol de Málaga Ojo Complicaría Al gol eliminatoria Michel que se lesiona Ya eso me está gustando poco Marca Bruno ¿Quién es Bruno? Vale, Bruno es el rillén de Por un momento he visto Bruno Y no tenía ni idea de quién era Pensaba que había marcado el Málaga Pero no Bruno es el rillén de Hazard Vale, pues 3 a 0 Con un gol del Rey De Hazard Un doblete de Valerio Vázquez 7 a 0 En estos dos partidos Al Málaga Está bastante bien Lesión de Ya empezamos con las lesiones Estaba yendo todo muy bien Hasta ahora Ahora, de repente Manager del MEC Que eso está muy bien Michel Por suerte Poco tiempo 7 días Y Lecon Se lesiona Misteriosamente En el entrenamiento 4 semanas Pues muy bien Pues muy bien Pues muy bien A Lecon Hay que quitarlo A Michel No Cardoso Atlético de Madrid Bueno Bueno A ver Yo al Hoffenheim Se lo vendí por 45 El Atlético Como mínimo Tiene que pagar 45 Como mínimo Tiene que pagar Lo mismo que el Hoffenheim Pero va a acabar pagando más Lo va a impedir más Pero vamos Además que Cardoso No sé si ha subido de media Pero si ha subido de media Pues Más caro todavía Debería salir No, sigue en 84 Bueno Esperemos lo que pagan Vamos a hacer cambios aquí A Michel no lo voy a quitar Porque es una semana Pero a Lecon Sí Tenemos un lateral Derecho Que pueda jugar ahí No Teníamos a Copling Teníamos a Mugo Hemos vendido a los dos No hemos vendido a todos los reservas Pero justo hemos vendido A los dos reservas Que son laterales ¿Qué opciones tenemos? ¿Alguno de estos juegan de lateral? No De los que tenemos por aquí Alguna de lateral Como en posición así Secundaria rara No Cardoso Es el lateral izquierdo Lo sé Iter Vamos a tirar de No sé de quién vamos a tirar Vamos a tirar de Cardoso Cardoso o de Iter De uno de los dos vamos a tirar Porque aquí de los centrocampistas Tampoco ninguno Ni de coña Pues Evidentemente Como no voy a poner a David Navas Vamos a poner a uno de los reservas Vamos a poner A Igor Cardoso Venga Porque Iter al fin y al cabo Está vendido Cardoso no Iter como está vendido Pues ya no le vamos a sacar más Igual Cardoso ahora Hace dos buenos partidos Lateral derecho Siendo central Y no sé Igual alguien se interesa en él No lo sé No lo sé ¿Vale? Es teoría Es una teoría Vamos al partido contra el Getafe Vamos a jugarlo ¿Vale? Vamos a jugarlo Es el partido para jugar hoy Y poco más Vamos a jugar contra el Getafe Sustituyo automáticamente No sé quién me tiene que sustituir A Mitchell supongo ¿No? Bueno Yo no lo he jugado al banquillo No sé a quién habrá puesto Pero tampoco iba a cambiar a Mitchell Para un partido que iba a estar fuera ¿Me pone claro de Jesús? No, claro de Jesús no Vamos a poner a Valet Que es del extremo Realmente suplente ¿Vale? Pues listo Vamos al partido contra el Getafe En el Coliseum Alfonso Pérez En dificultad definitiva como siempre Y con el equipo titular Que no solemos jugar con este 11 Le van a caer Le van a caer en principio Unos pocos al Getafe Aquí estamos ya en el Coliseum Alfonso Pérez Para enfrentarnos al Getafe Getafe Real Madrid en esta jornada 11 Creo que es de Liga Vamos a por la victoria Por supuesto Pues empezamos el partido a la carrera El portero que hace una salida bastante mala Y que alegaría que está el primero Toma Riqui Pues que golazo acaba de meter 0-2 Se acaba la primera parte Vamos al descanso con 0-2 de momento El Getafe está defendiendo bien la verdad Lo que pasa es que no ataca Como no ataca lo deja espacios Y cuesta más crear ocasiones Pues hasta dentro tío Hasta la idea pequeña si hacía falta Y hasta ahí hemos entrado tío Con el papel para marcar El tercero En el último segundo Calegari Ha llegado para dar el toquecito Para que Vinicius empujase Ese balón 0-4 Buena jugada de los jugadores de ataque De Mappé Calegari Y por supuesto Vinicius Hombre Tuvimos una acción parecida en la primera parte O no Creo que ha sido al inicio de la segunda con Vinicius Y no me había pitado penalti En esta yo creo que ya Había que pintarlo Había que pintarlo Porque le he metido cuerpo Pero Demasiado fuerte quizá A Valé Ha sido falta Ha sido falta y ha sido penalti Lo ha atropellado Penalti tío Hace que no tira un penalti Pero muchísimo tiempo No sé quién es el mejor lanzador de penaltis del equipo La verdad Espaya Espaya que el mejor lanzador del equipo Le vamos a dar la oportunidad a Valé Aunque tenga unas estadísticas de penaltis de mierda Le vamos a dar la oportunidad Y ojo no quiero fallarlo Vale vale No lo fallamos Ahí está Le vamos a dar la oportunidad a Valé Que es un jugador que no me convencía demasiado Y ahora Bueno pues es la primera jugada que he tenido La que ha hecho penalti Así que Bien 0-5 Pues acabo el partido Ganamos 0-5 si no me equivoco al Getafe Bueno victoria Bueno victoria Buen partido Sin más No me tengo que comentar 5 tiros a fuerte 5 goles Efectividad máxima Pero hemos tenido 2-3 tiros Que han sido muy buenos Que yo pensaba que habían sido gol Y no han entrado Por muy poco Bueno pues se acabó Se acabó esto Vamos al partido del underleg Y con eso dejaremos El episodio de hoy Nos han quitado aquí a Lecon ¿No? Si Nos han quitado a Lecon Que está lesionado Está a punto también ya de llegar a 82 Eso es bastante Bastante interesante Vamos a entrenar A Maldonado Ya que estamos Y vamos a poner algún jugador más Vamos a ver Vamos a ver De aquí no hay ninguno De aquí debe haber alguno Méndez Acuña Neves Son casi todos centrocampistas Los que hemos sacado en esta última tanda De hecho Diría que son todos centrocampistas Eran 5 Y me ha parecido ver Que estaban los 5 ahí Por lo que nada Pues si son 5 centrocampistas Pues 5 centrocampistas Lo que ha salido Tío He cogido los que tenían buen potencial Si no ha salido ningún defensa Ni ningún delantero De buen potencial Pues ¿Qué le vamos a hacer? Vale Vamos a avanzar Rueda de prensa No me interesa Acuerdo para la venta de Sierra Si me interesa Si me interesa Y finalización de contrato de jugadores Supongo que será esa Avedra Que siga bugueado Quiero suponer eso No sé si Si será así o no De momento vamos a guardar Porque quiero vender a Sierra Y vamos a ver Cuánto le puedo sacar a Sierra 87 y medio ofrecen 87 y medio ofrecen Yo he pedido 110 Si no me equivoco Creo que 100 Creo que 100 van a caer Sierra que llegó gratis Y que puede salir por 100 Eso sí Es el riñendo Alexis Voy a pedir 100 Y creo que puede pagarlo No, no vais a pagar 100 Me está ofreciendo prácticamente 90 y un 5% Me está ofreciendo muy cerca de 100 Voy a pedir 100 otra vez Y si no yo creo que no Pagan 100 Pues ya está Sierra Otro jugador que Conseguiremos vender por 100 millones Por mí perfecto Por mí perfecto El problema Si es que el único problema de todo esto Es que el juego no nos permita Seguir aumentando presupuesto Es el único problema Porque si el juego no se hubiese permitido Seguir subiendo presupuesto ¿Vale? Sin poner un límite y sin nada Yo os digo que estaríamos cerca De los 4.000 millones Yo diría que estaríamos cerca De los 5.000 millones Yo creo que cerca De los 5.000 millones Estaríamos Porque hemos Dado ya bastante Bastante dinero Más de 1.000 millones He tenido He tenido que tirar Seguro Más de 1.000 millones Seguro que he tirado Y lo que hemos dejado De ganar Porque al final Hay veces que No hemos fichado jugadores Para sacarle beneficio Porque ya tenemos El máximo de beneficio Entonces Es eso Yo creo que ahora mismo Si no hubiese un límite De presupuesto Estaríamos cerca De los 5.000 millones Yo creo eso ¿Dónde creéis nosotros Que estaríamos? No lo sé Lo que sí sé Es que yo no estoy bien Situado con la cámara Ahora sí Vamos a partir Contra Ander De Chichi con eso Déjanos el episodio De hoy ¿Vale? No, en serio Me gustaría Me gustaría que me contestaseis En comentarios a esa pregunta ¿Cuánto presupuesto Creéis Que tendríamos Si no hubiese un límite? Si no estuviese el límite En 2.200 2.300 ¿Cuánto Creeríais Que tendríamos Presupuesto En este momento? Yo he puesto Que tendríamos 4.000 4.500 millones Vamos a decir 4.500 millones Cerca de los 5.000 Entre 4.500 Y 5.000 Sí Yo creo que por ahí andaría Bueno Vamos a ganar Anderlecht Evidentemente O no Porque marca Carballo Había marcado Vinicius Y Calegari antes Carballo Carballo Estate quieto Carballo Estate quieto El Dortmund Que gana fuera de casa A Copenhague Ojo que eso Puede complicar Que seamos Primeros o no En fin Por aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Si veis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos Nos vemos a la próxima Cracks Adiós